¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Famosos de Cerca! Una de las mujeres más famosas y más queridas de todo el medio del espectáculo, sin duda alguna, es Jacqueline Bracamontes. Y es que desde sus inicios en el mundo de la farándula, ella se supo ganar el corazón de absolutamente todo el mundo. Esto gracias a su talento y belleza sin igual, pero es que recientemente se encuentra viviendo una situación bastante difícil, ya que una de sus hijas está presentando el cuadro sintomático del COVID-19, mejor conocido como coronavirus. La famosa y su esposo Martín estuvieron de viaje en Estados Unidos, precisamente en Colorado. Poco a poco, mientras estaban pasando los días, se percataron que su hija Renata empezó como que con uno que otro síntoma del coronavirus, por lo que actualmente ella se encuentra en el hospital, lista para recibir atención médica. Asimismo, trascendió que varias personas que estuvieron en contacto con la actriz y de su familia, dieron positivo a la enfermedad, por lo que se encuentran también atendidos para evitar el contagio. En una entrevista, Jackie mencionó, Renata, una de mis hijas tuvo una fiebre muy alta, tenía tos y tomamos la decisión de no irnos a México, para no contagiar a dos de mis hijas que estaban en México y a mi mamá. Hasta ahora Jackie Bracamontes y su esposo se sometieron a una prueba del COVID-19 y mantienen una buena actitud ante la adversidad. Además de que tienen toda la fe puesta en que su hija realmente no esté afectada por el virus, pero que tienen que esperar de todas maneras a ver los resultados. Mientras tanto, ella y su familia deberán de estar 15 días en cuarentena. Pero una de las cosas que más llama la atención de todos los usuarios en internet, es que Martín deberá enfrentar la cuarentena en Miami, Estados Unidos, al lado de sus tres hijas, ya que su esposa se encuentra en Cancún. Mientras tanto, Jackie Bracamontes se sinceró con todos sus fanáticos a través de Instagram. La actriz aprovechó un pequeño momento para poder salir a tomar aire fresco. Ella se encuentra en estos momentos en el departamento de sus papás, donde ella está viviendo la cuarentena. Ella obviamente mencionó que estaba bastante preocupada por su familia, pero que aún están esperando los resultados. Y es que nada más ponte a pensar, tú estás completamente alejado de tu familia. No puedes regresar a estar con ellos porque te dijeron que tienes que estar en cuarentena. Hasta el momento no hay resultados, así que estás con el Jesús en la boca, no sabiendo qué es lo que va a pasar. Sí ha de ser bastante difícil para Jackie Bracamontes. Y es que hace poco Jackie Bracamontes también estuvo en los titulares, pero por una noticia completamente diferente a esto. La famosa y reconocida conductora, se ha reconocido por su enorme talento, y obviamente por el impactante estilo que tiene. El cual podemos apreciar en sus outfits, los cuales siempre han sido increíbles. Cada uno de los atuendos que Jackie usa están llenos de estilo. Y es que como te comento, el nombre de Jackie Bracamontes estuvo en los titulares, porque usó exactamente el mismo atuendo que Esther Expósito. Así es, y aunque no lo creas, Jackie Bracamontes y Esther Expósito usaron exactamente el mismo atuendo, diseñado por el australiano Alex Perry. Este outfit que ambas llevan consiste de una falda naranja, una falda tipo lápiz y un top negro, con unos tirantitos y un escote discreto, pero bastante sexy. Jackie Bracamontes utilizó este outfit en la voz, mientras que Esther lo utiliza en su cuenta de Instagram. Pero si este outfit pues no te impresiona y hasta yo creo que lo puedo copiar en algún momento, déjame te cuento que este tiene un costo de 900 dólares australianos, o más o menos 12 mil pesos mexicanos. La verdad es que ambas se ven bastante guapas, y les queda súper bien este estilo. Y es que hablando de cómo es que se ve Jackie Bracamontes, ella acaba de subir una fotografía donde trae un vestidito bastante mono, y se le ve una tremenda sonrisa. En esta fotografía subida a su cuento oficial de Instagram, Jackie Bracamontes escribió, Revisando mis fotos me encontré con esta, Amo sonreír, tengo mucha fe, sé que pronto volveremos a sonreír, y hablar de estos tiempos como una prueba superada, donde fuimos responsables, empáticos y comprometidos, y sobre todo cómo estos tiempos nos forjaron a ser mejores personas. Los quiero y deseo que estén bien. Hashtag quédate en casa, Hashtag yo me quedo en casa, Hashtag COVID-19, Amor, Luz, Vida y Paz. Y es que hasta el momento la historia de Jackie Bracamontes, hablando sobre la prueba de Martín y de sus hijas, todavía se puede ver en su cuento oficial. En ella podemos ver que Jackie trae unos lentes, pero de todos modos la preocupación se le nota en la voz. Ella agrega que obviamente está bastante preocupada por saber este resultado, para que así pueda tomar medidas, y en base a eso saber qué hacer. De igual manera Jackie Bracamontes resubió una historia que le habían tomado en la voz, donde ella se ve que está hablando con sus nenas. Ella agrega que el simple hecho de tener a su familia separada, ha sido muy difícil tanto para ella como para Martín. Es que de verdad, imagínense, de por sí las mamás siempre nos van a hacer falta, en cualquier etapa de nuestras vidas, el hecho de que la nena sepa que algo le está pasando, y que se siente malita, y que de plano no esté su mamá cerca de ella, va a ser bastante difícil. Obviamente sí, está su papá que le está cuidando, le están protegiendo, tiene todas las atenciones del mundo, pero obviamente siempre va a hacer falta a tu mamá, y el hecho de que nada más la puedas ver a través del teléfono, sea estar de que te rompe el corazón. Yo de plano no sé cómo Jackie Bracamontes tiene los pantalones de quedarse en el departamento, y no irse corriendo por sus hijas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas que esté pasando Jackie Bracamontes en estos momentos? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto. Bye.